Si realmente te importa tu educación y no quieres ser un empleado y te quieres pasar al lado derecho donde la gente está preparada todos los días, donde su activo más fuerte trabaja para él mismo y él no depende de un empleo, solamente lo que depende es que su activo crezca un poco más, escucha y comparte este podcast, realmente te va a ayudar para motivarte todos los días y seguir en el camino derecho donde vas a conseguir tu libertad financiera, para eso te va a costar mucho tiempo, dedicación y ser constantemente en el activo donde vas a invertir, este podcast escúchalo, compártelo y suscríbete, gracias. Hey que tal, bienvenidos a un nuevo podcast, el día de hoy les quiero enseñar lo que he entendido sobre las corporaciones, las entidades corporativas, esto es cuando tú quieres tener un poco más de protección y darle vida a lo que es tu negocio, que es en definición esto, una entidad te ayuda a proteger tanto lo que es tu negocio, tus activos y a ti en cuestiones de demandas y a esta tú le tienes que dar vida con una de estas corporaciones y de entidades, más que nada para que también sea una entidad favorable, ¿a qué me refiero con favorable? como anteriormente lo dije, para que tú no corras ningún riesgo o ningún riesgo también lo que es tu empresa, al igual que tus activos. Por ejemplo, si tú tienes tres empresas de X cosa, pero en una de ellas te llega una demanda, ya sea por abuso de que le hablaste mal al cliente o bueno, te puso una demanda de X cosa, pero tú no tienes una fuente o una protección con el que te puedas apoyar sobre esa demanda para que no pueda pasar a mayores, pero como tú no la tienes, esa demanda pues la ganó la persona, te metió la demanda, ¿pero qué con eso? Pues si pidió todavía lo que es un ingreso total de lo que a lo mejor tú sacas en ese pequeño negocio que tienes, tú se lo vas a dar a ella y tú vas a tener perdiendo. Por ejemplo, imagínate que esa demanda tú hubieras perdido, ponle que tú hayas perdido como 15 mil dólares, créeme que no es algo increíble, porque es dinero que realmente tú querías, dinero que te esforzaste también para conseguirlo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa cuando tú no tienes una corporación que te ayude más que nada a amortiguar este tipo de casos. Por eso les voy a informar sobre dos organizaciones que en lo personal, cuando también estaba viendo sobre las corporaciones, también se me hicieron muy perjudiciales si es que no sabes sobre corporaciones, ¿no? En el momento que también entendí estas dos corporaciones es que no tienen nada, nada, nada de favorables y esas dos fueron la empresa unipersonal y la sociedad general, porque es lo contrario de lo que te brinda la mejor entidad favorable. En ninguna de ellas tienes una flexibilidad, no tienes una administración flexible. Por ejemplo, una de las virtudes sobre las corporaciones o sobre tus entidades es más que nada te protejan a ti, pero ¿qué más pueden proteger además de ti y tu negocio? Pues son la protección de tus activos y también inversiones, al igual que familiares, control administrativo, la flexibilidad en toma de decisiones, planteamiento también patrimonial, naturaleza de tu negocio y en cómo se opera y cómo se manejará y los números de propietarios, ya que también ahí me voy a adentrar sobre el número de propietarios y también sobre impuestos, bueno, etcétera, ¿no? También te brindan demasiadas, 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 demasiadas cosas favorables dependiendo de qué tipo de sociedad tú elijas. Por ejemplo, en estas dos empresas o identidades, la impresión unipersonal la verdad es algo que puedo decir que es muy malo, ya que solamente se considera uno o un miembro y es el mero dueño. ¿Por qué pasa con eso? Volvemos al ejemplo de atrás. Cuando tú tienes una demanda, tú te vas a ser responsable de todo y ese todo, si es que gana también la demanda a la persona quien la puso, pues se va a quedar con el dinero que tú estés ganando, todavía pierdes más dinero, porque una, es cuando lo ganó y dos, todavía los gastos que tienes, probablemente también te quedarías sin quiebra. Desventajas también de la empresa unipersonal, como les digo, son sus propietarios y también lo que es su venta. Su venta, como es también una empresa unipersonal, no vale, por ejemplo, la venta, porque al vender lo que es a lo mejor su empresa, pues es muy difícil, ya que su valor se basa en el dueño y no en la empresa o no en el negocio mismo. Además de eso, sería lo que es la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque como ser el único propietario, al morir tú, muere tu negocio y así da fin a lo que es el negocio tuyo, a lo mejor ponle que te duró el gusto como tres años. Otra también desventaja de este sería el riesgo de auditoría, ya que como los propietarios de la empresa unipersonal le reportan el servicio de impuestos internos a lo que es el IRS, sus ganancias y sus pérdidas todavía son muchísimo más altas a comparación a la mejor de otras corporaciones, ya que son una corporación C. Como les digo, también en lo que es en la sociedad general también tienen muchísimas desventajas. Más que nada, y la sociedad general se basa ya sean dos, en tres, en cuatro miembros, pero obviamente tienen toda la responsabilidad en esa área, en esa sociedad, en esa... ya que todos tienen el mismo peso sobre obligaciones, derechos y por si acaso también demandas o que haya caído el negocio, todo lo van a solventar ellos mismos. Una también de las cosas más riesgosas que puedo decir en esta sociedad general es que te expones al doble de lo que es un individual, porque al momento de que tú también tienes a lo mejor un compañero pero se sale y a lo a lo mejor haya adquirido una deuda muy grande y ella se haya asilido, tú te vas a quedar con esa deuda. Vamos a tener también las desventajes, que sería también lo que es una terminación. La terminación, esto sucede cuando la sociedad termina, cuando uno de los socios ya sea muere, muere, se sale, se ausenta, también cae en bancarrota, como se los estaba diciendo en el anterior ejemplo. La segunda, nuevamente lo reitero, es en la venta, ya que los compradores más sofisticados no desean correr el riesgo de involucrarse en una sociedad general, porque disminuiría sus posibilidades de vender tu participación accionaria a alguien, ya que sería muy riesgoso para esto. Porque imagínense, si esa persona le cae una demanda o tiene también una deuda muy grande, créanme que esos inversionistas no van a querer esa deuda y mucho menos la van a querer pagar, ya que ellos ni siquiera están pues unidos a lo que es esa sociedad, ni de chiste la van a agarrar, ya que también es riesgosa, en vez de ganarle le perderían. Otra también serían lo que son los impuestos como profesional independiente, pero porque esto me refiero a impuestos de seguridad social y medicar. Estas son las sociedades que para mí, sinceramente son muy riesgosas, muy riesgosas para tomarlas en cuenta y todavía para ponerlas como entidad en tu negocio, ya que no te van a proteger de nada. En este caso, por ejemplo, para lo que es una empresa unipersonal sobre la responsabilidad también personal, sobre las deudas, el negocio, son los únicos que van a ver la cara por ese negocio y esas demandas. Otra también sería lo que quién puede comprender legalmente el negocio por medio de las obligaciones. En la sociedad general, tanto en la empresa ni personal, tiene que ser el propietario o el socio en general, o los socios, que también pueden ser los dos. También en los límites en la transparencia de participaciones, esto se refiere a lo que es vender, ¿se puede vender el negocio a otro? Pues no. Como anteriormente dije, estas sociedades no tienen algo favorable, por lo menos también para que les interese a lo mejor alguien, que bueno, dudo que quiera una demanda. Además de que también lo que he estudiado o adquirido es que también no tiene ninguna flexibilidad, protección de responsabilidad limitada, sobre las propiedades limitadas e incluso también a lo mejor por gastos, impuestos y también sí, es algo que también me gusta, es sobre la distribución, sobre las ganancias y las pérdidas, ya que estos no tienen ninguna de esas dos. Simple y sencillamente, como si es unipersonal eres el único, pero como sus ganancias y sus pérdidas. ¿Pero a qué me refiero con ganancias y pérdidas? A las cuentas de capital, liquidación y el retorno negativo de las cuentas de capital. Realmente eso no lo tienen. Características o a qué me refiero con estas, ya sean que por ejemplo las cuentas de capital, es que cada miembro debe registrarse con libros contables, bajo reglas específicas de estándar a un asesor fiscal. Lo de la liquidación, pues es más que nada la disolución de una corporación que deben de hacer los distribuidores para que vayan de acuerdo con los saldos positivos de las cuentas del capital. Se le dice retorno negativo de las cuentas de capital, me refiero al miembro que tenga un saldo negativo en su cuenta, deberá ponerla en ceros o liquidarla para que tenga su participación, más que nada. Además de todo esto, necesitas también hacer lo que son unas clápsulas, tener también una zona legal en donde vayas también a realizar todo este tipo de cosas. Estas fueron las entidades más perjudiciales que yo he conocido, que no tienen flexibilidad, distribución de ganancias, pérdidas o incluso transferencia de riqueza familiar. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy les quiero enseñar lo que he entendido sobre las corporaciones, las entidades corporativas. Esto es cuando tú quieres tener un poco más de protección y darle vida a lo que es tu negocio. ¿Qué es en definición esto? Una entidad te ayuda a proteger tanto lo que es tu negocio, tus activos y a ti en cuestiones de demandas. Y a esta, tú le tienes que dar vida con una de estas corporaciones, identidades. Más que nada para que también sea una entidad favorable. ¿A qué me refiero con favorable? Como anteriormente lo dije, para que tú no corras ningún riesgo o ningún riesgo también lo que es tu empresa, al igual que tus activos. Por ejemplo, si tú tienes tres empresas de X cosa, pero en una de ellas te llega una demanda, ya sea por abuso de que le hablaste mal al cliente o bueno, te puso una demanda de X cosa. Pero tú no tienes una fuente o una protección con el que te puedas apoyar sobre esa demanda para que no pueda pasar a mayores. Pero como tú no la tienes, esa demanda pues la ganó la persona, te metió la demanda. ¿Pero qué hay con eso? Pues si pidió todavía lo que es un ingreso total de lo que a lo mejor tú sacas en esas, en ese pequeño negocio que tienes, tú se lo vas a dar a ella y tú vas a tener perdiendo. Por ejemplo, imagínate que esa demanda tú hubieras perdido, ponle que tú hayas perdido como 15 mil dólares. Créeme que no es algo increíble, porque es dinero que realmente tú querías, dinero que te esforzaste también para conseguirlo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa cuando tú no tienes una corporación que te ayude más que nada a amortiguar este tipo de casos. Por eso les voy a informar sobre dos organizaciones que en lo personal, cuando también estaba viendo sobre las corporaciones, también se me hicieron muy perjudiciales si es que no sabes sobre corporaciones, ¿no? En el momento que también entendí estas dos corporaciones es que no tienen nada, nada, nada de favorables. Y esas dos fueron la empresa unipersonal y la sociedad general, porque es lo contrario de lo que te brinda la mejor entidad favorable. En ninguna de ellas tienes una flexibilidad, no tienes una administración flexible. Por ejemplo, una de las virtudes sobre las corporaciones o sobre tus entidades es más que nada te protejan a ti, pero ¿qué más pueden proteger además de ti y tu negocio? Pues son la protección de tus activos y también inversiones, al igual que familiares, control administrativo, la flexibilidad en toma de decisiones, planteamiento también patrimonial, naturaleza de tu negocio en cómo se opera y cómo se manejará y los números de propietarios, ya que también ahí me voy a adentrar sobre el número de propietarios y también sobre impuestos, bueno, etcétera, ¿no? También te brindan demasiadas, 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 demasiadas cosas favorables dependiendo de qué tipo de sociedad tú elijas. Por ejemplo, en estas dos empresas o identidades, la impresión y personal, la verdad es algo que puedo decir que es muy malo, ya que solamente se considera uno o un miembro y es el mero dueño. ¿Por qué pasa con eso? Volvemos al ejemplo de atrás. Cuando tú tienes una demanda, tú te vas a ser responsable de todo y ese todo, si es que gana también la demanda la persona quien la puso, pues se va a quedar con el dinero que tú estés ganando. Todavía pierdes más dinero, porque una, es cuando lo ganó y dos, todavía los gastos que tienes, probablemente también te quedarías sin quiebra. Desventajas también de la empresa unipersonal, como les digo, son sus propietarios y también lo que es su venta. Su venta, como es también una empresa unipersonal, no vale, por ejemplo, la venta, porque al vender lo que es a lo mejor su empresa, pues es muy difícil, ya que su valor se basa en el dueño y no en la empresa o no en el negocio mismo. Además de eso, sería lo que es la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque como ser el único propietario, al morir tú, muere tu negocio. Y así da fin a lo que es el negocio tuyo, a lo mejor ponle que te duró el gusto como tres años. Otra también desventaja de este sería el riesgo de auditoría, ya que como los propietarios de la empresa unipersonal le reportan el servicio de impuestos internos a lo que es el IRS, sus ganancias y sus pérdidas todavía son muchísimo más altas a comparación a la mejor de otras corporaciones, ya que son una corporación C. Como les digo, también en lo que es en la sociedad general también tienen muchísimas desventajas. Más que nada, en la sociedad general se basa ya sea en dos, en tres, en cuatro miembros, pero obviamente tienen toda la responsabilidad en esa área, en esa sociedad, en esa... Ya que todos tienen el mismo peso sobre obligaciones, derechos y por si acaso también demandas o que haya caído el negocio, todo lo van a solventar ellos mismos. Una también de las cosas más riesgosas que puedo decir en esta sociedad general es que te expones al doble de lo que es un individual. Porque al momento de que tú también tienes a lo mejor un compañero pero se sale y a lo mejor haya adquirido una deuda muy grande y ella se haya asilido, tú te vas a quedar con esa deuda. Vamos a tener también las desventajas, que sería también lo que es una terminación. La terminación, esto sucede cuando la sociedad termina, cuando uno de los socios ya sea muere, muere, se sale, se ausenta, también cae en bancarrota, como se los estaba diciendo en el anterior ejemplo. La segunda, nuevamente lo reitero, es en la venta, ya que los compradores más sofisticados no desean correr el riesgo de involucrarse en una sociedad general porque disminuiría sus posibilidades de vender tu participación accionaria a alguien, ya que sería muy riesgoso para esto. Porque imagínense, si esa persona le cae una demanda o tiene también una deuda muy grande, créanme que esos inversionistas no van a querer esa deuda y mucho menos la van a querer pagar, ya que ellos ni siquiera están pues unidos a lo que es esa sociedad, ni de chiste la van a agarrar, ya que también es riesgosa, en vez de ganarle le perderían. Otra también serían lo que son los impuestos como profesional independiente, pero porque esto me refiero a impuestos de seguridad social y medicar. Estas son las sociedades que para mí sinceramente son muy riesgosas, muy riesgosas para tomarlas en cuenta y todavía para ponerlas como entidad en tu negocio, ya que no te van a proteger de nada. En este caso, por ejemplo, para lo que es una empresa unipersonal sobre la responsabilidad también personal sobre las deudas del negocio, son los únicos que van a ver la cara por ese negocio y esas demandas. Otra también sería lo que quién puede comprender legalmente el negocio por medio de las obligaciones. En la sociedad general, tanto en la empresa unipersonal, tiene que ser el propietario o el socio en general, o los socios, que también pueden ser los dos. También en los límites en la transparencia de participaciones, esto se refiere a lo que es vender. ¿Se puede vender el negocio a otro? Pues no. Como anteriormente dije, estas sociedades no tienen algo favorable, por lo menos también para que les interese a lo mejor alguien, que bueno, dudo que quiera una demanda. Además de que también lo que he estudiado o adquirido es que también no tienen ninguna flexibilidad, protección de responsabilidad limitada, sobre las propiedades limitadas e incluso también a lo mejor por gastos, impuestos y también si es algo que también me gusta, es sobre la distribución, sobre las ganancias y las pérdidas, ya que estos no tienen ninguna de esas dos. Simple, sencillamente, como si es unipersonal eres el único, pero como sus ganancias y sus pérdidas. ¿Pero a qué me refiero con ganancias y pérdidas? A las cuentas de capital, liquidación y el retorno negativo de las cuentas de capital. Realmente eso no lo tienen. Características o a qué me refiero con estas, ya sean que por ejemplo las cuentas de capital, es que cada miembro debe registrarse con libros contables, bajo reglas específicas de estándar a un asesor fiscal. Lo de la liquidación, pues es más que nada la disolución de una corporación que deben de hacer los distribuidores para que vayan de acuerdo con los saldos positivos de las cuentas del capital. Se le dice retorno negativo de las cuentas de capital, me refiero al miembro que tenga un saldo negativo en su cuenta, deberá ponerla en ceros o liquidarla para que tenga su participación, más que nada. Además de todo esto, necesitas también hacer lo que son unas clápsulas, tener también una zona legal en donde vayas también a realizar todo este tipo de cosas. Estas fueron las entidades más perjudiciales que yo he conocido, que no tienen flexibilidad, distribución de ganancias, pérdidas o incluso transferencia de riqueza familiar. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente.